¡Hola, hola! ¡Bienvenido a mi canal! ¡Qué alegría que estés aquí! Yo soy M.M.B. Y el día de hoy les estaré mostrando lugares alucinantes de un recorrido que hicimos hace un par de semanas atrás por el sur de Chile, mi querido país de adopción. Y no solo los lugares, sino que les estaré compartiendo precios de alojamientos, precios de benzina, precios de precios, de precios de lugares, de tips, de recomendaciones, de salto, de estas cositas, de estas datos que yo estoy pasando usualmente. Bueno, pues, me está llorando la bendición. Ya vengo. Comencemos. Cuando nuestra prioridad en la vida es conocer y recorrer lugares nuevos, debemos agarrar cualquier oportunidad, aprovecharla y placatán, brincar sobre ella. Este era un viaje netamente laboral. Teníamos que atender un cliente el día lunes en la ciudad de Temuco. Y yo dije, Temuco, región de la Araucanía, muchos lugares por conocer, pliquitín, pliquitín, voy a armarme mi ruta. Antes de confirmar con el cliente, ya yo tenía la ruta armada. El itinerario que armé de cuatro días, desde el viernes hasta el lunes, resultó en 2.300 kilómetros de recorrido. 90.000 pesos en benzina. Y 35.000 pesos aproximadamente en puro peaje. Eso era peaje, 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 peaje. Por cierto, quiero aprovechar de agradecerle a todas las personas que cuando yo hice la pregunta en Instagram de que qué había para conocer cerca de los Temuco, me dieron sus recomendaciones, porque muchas de ellas las tomé en cuenta y fue este recorrido que hicimos. Salimos el día viernes en la mañana desde Santiago de Chile hasta la ciudad de Temuco, en la región de la Araucanía, y como ya les dije, las oportunidades no las desaprovecho. Así que dije, bueno, vamos en carretera, vamos a hacer un pequeño desvío. Y nos desviamos al espectacular Salto del Laja, o los Saltos del Laja, porque en efecto son cuatro saltos, no solo uno. Están ubicadas en la región del Bío Bío y son consideradas la puerta de entrada al turismo del sur de Chile. La entrada es totalmente gratuita. Al bajarnos del auto pudimos ver la turística que es la zona, ya que había múltiples lugares para comer, para comprar souvenir, para cubrir tus necesidades. Esta no es una zona apta para el baño, pero aún así, a pesar de haber diferentes carteles que prohibían el baño, muchas de las personas que estaban por los alrededores aprovecharon de darse un chapuzón para refrescarse. Pero chicos, no es necesario infringir las reglas. En todos los alrededores del Salto del Laja hay camping donde incluyen piscinas, donde puedes ir a refrescarte y a pasar tu rato agradable sin necesidad de ir a meterte donde no puedes meterte. Concha, le vale. A veces tenemos que hacer un poco conciertos. ¿Sí? Bueno. La fuerza del agua es alucinante. Intentamos llegar lo más cerca posible para yo lograr una foto. Y no lo pude lograr, de hecho. Mi río es mojada. Son los nuevos cámaros, son los nuevos teléfonos. Pero, para mí, no hay incestinos, así como tiene el río. Yo he ido a una piedra. Y bueno, termino así. Lamentablemente, este salto no siempre se encuentra con tan abundante agua. Un amigo de Instagram que vive por la zona me aclaró la duda y me explicó que existe una central hidroeléctrica que a través de sus compuertas regula el abastecimiento de agua. Entonces, básicamente, ellos son quienes deciden cuándo liberar esta agua para el río y cuándo no. Este lugar se encuentra en la ruta 5 Sur, en el kilómetro 480. Donde tendrás que tomar el desvío debidamente señalizado, placa-tan, placa-tan, hacia el salto de las alajas. Después de varias horas de carretera, para ser más específico, unas 8 o 9 horas, llegamos a nuestro Airbnb. Airbnb. A las afuera de los Temuco. O sea, en realidad no a las afuera, como a 5 minutitos ahí. Ahí justo llegando, no estaba tan lejos. Este Airbnb nos costó 35 mil pesos total por las 4 noches. ¿4 noches? 3 noches. Viernes en la noche. Sábado, domingo. 3 noches. 3 noches. Si bien no es lo más barato, chicos, recuerden que hay múltiples opciones. Tienen camping desde los 5 mil o esas habitaciones que son como residenciales o como hostales con precios mucho más accesibles. En todo caso, este Airbnb está súper equipado. Creo que para el precio estuvo súper bien. La cocina estaba full equipada, creo que tenía hasta sal y aceite las cosas principales. Esto es muy conveniente cuando buscamos ahorrar dinero, porque podemos ir al supermercado, hacernos unas compritas con unos poquitos dineros y preparar nuestra comida para todos los días. Un baño maravilloso, chiquillos, con todas las cositas que necesitábamos. Una cervelletica. Aquí, todo lo que necesito. Aquí mírame. Esta es la piecita. Todo es como un solo espacio. Me encanta, me encanta la paz. Y mi parte favorita, esta ventana, con esta hermosa vista. Después de llegar a instalarnos y pegar un par de brinquitos en los brinca-brinca-stas, nos fuimos a la tienda a bastecer. Fuimos a la tienda, quedaba justo en la esquina. Nos compramos una galleta, unos jugos, un agüito, una cosa, una cosa, una cosa. Nos gastamos más de 9 mil pesos en esas cositas, que eran más que nada para llevar a los parques cuando vayamos los dos días siguientes. O sea, mañana y pasado mañana. Así que compramos nuestros peroles y nos fuimos a Casa de Milagros y de Carla, quien nos estaban esperando con una deliciosa cena. Nos compartimos. Unas pizzas, un pollito, unas bombitas, todo muy rico. Estamos pasando un rato súper chévere, súper like. Gracias, muchacha. Al día siguiente nos despertamos y fuimos a buscar a nuestra acompañante. Esta vez íbamos a hacer tres en la carretera. Nuestro destino esta vez era el Parque Nacional Nahuel Buta. Les comento que hay dos formas de llegar a este parque. La primera y la más común es desde Angol. Son 37 kilómetros de camino en aproximadamente una hora de viaje. El siguiente camino, y de hecho el que escogimos, fue el de Cañete. 12 kilómetros de camino pavimentado, luego 30 kilómetros de ripio y tierra que durante el invierno puede cerrar hasta 8 kilómetros antes de la llegada al parque. Haciendo necesario caminar el resto de la ruta. La entrada al Parque Nahuel Buta cuesta 3.500 para adultos en esta temporada, que es temporada alta. Y si quieres acampar, cuesta 12.000 pesos chilenos el camping, donde reservas todo el espacio. O sea, las cantidades de personas que decidan quedarse a acampar en ese espacio, pues esas personas se van a quedar. No es que sea por persona, es por espacio. Existen varios senderos para recorrer en el Parque Nacional Nahuel Buta, pero en esta oportunidad, por haber ido y da por vuelta, tuvimos que optimizar el tiempo y hacer una sola cosa. Una sola cosa. Los atractivos más imponentes del Parque Nacional Nahuel Buta están estrechamente vinculados con la altura, es decir, con la influencia geográfica de la cordillera Nahuel Buta. Esta tiene un origen geológico muy antiguo. De hecho, se cree que se puede haber formado en el Cretácico. Las condiciones de la cordillera Nahuel Buta permiten que en sus faldeos crezcan araucaria, especie que generalmente crece en la precordillera. La Piedra del Águila debe ser el mejor mirador de toda la cordillera de la costa y uno de los mejores de Chile, sin duda alguna. Desde el gran mirador Piedra del Águila, pudimos contemplar el maravilloso bosque de araucarias, el cual, por cierto, fue declarado uno de los 7 más antiguos del mundo hace poco en la COP25. Un lamentable dato es que este maravilloso árbol mirenario, de más de 1.500 años de antigüedad, se encuentra actualmente en peligro de extinción. La araucaria que habita en la cordillera de la costa lleva más de 240 millones de años en ese territorio, ¿lo pueden creer? Esto la convierte en uno de los 7 magníficos, aquellos bosques o espacios terrestres que reúnen una de la mayor biodiversidad del planeta. Nos levantamos y fuimos a desayunar a casa de mi amiga, quien me tenía unas deliciosas arepitas. Después de desayunar, nos montamos en el auto y nos preparamos a avanzar hasta el Parque Nacional Conguillo. Esta vez ya no éramos dos ni tres, sino cuatro. Se nos sumó Carla. El que diga más que tire, que tire, que tire, que es el que gana. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. La entrada al Parque Nacional Conguillo nos costó 4.500 pesos por adulto en esta temporada alta. Si quieres hospedarte dentro del Parque Nacional Conguillo, tienes varias opciones, desde camping hasta rendar una hermosa cabaña muy bien equipada. Cuando ingresas por la entrada de Curacautín, el primer recorrido que aparece es el de la laguna Cap Tren Así que mientras Rodrigo arreglaba la llanta, nosotros decidimos hacer el recorrido hasta la laguna A pesar de estar nublado, la laguna se veía majestuosa Así que la contemplamos por unos minutitos, nos tomamos un par de fotitos y partida Nuestra segunda parada fue el mirador al lago Conguillío Este lago con las nubes, el día gris, un poquito de nieve por aquí Una cosa así súper mística, súper mágica, no sé Todo tiene su magia, por eso siempre digo, no importa la época del año en la que tú vayas a visitar la naturaleza Siempre te va a sorprender porque cada cosa tiene su magia Continuamos hasta nuestra tercera parada disfrutando del paisaje Estas maravillosas araucarias estaban por todos lados Yo no podía parar de alucinar con cada una de ellas Llegamos al sendero Cerro Nuevo Aquí chicos la cosa se puso complicada Mis acompañantes no estaban ni ahí Tenían cero interés en mover el... Y dar unos cuantos pasos hasta un mirador Aquí conseguí que mi gente me apoyara Son cinco minutos, el primer mirador Cuando llegué y pude ver las distancias hacia los miradores Me di cuenta que claramente el de seis kilómetros Que era el más top, 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 top El de Sierra Nevada no íbamos a poder llegar por muchas ganas Que tuvieran mis amigos de acompañarme Debido a la hora de que subiéramos y bajáramos O sea, no iba a ser de noche Entonces dije, pero no pierdo mi esperanza Quedaba un mirador, el mirador de los cóndores A los cuales podíamos llegar Estoy súper cansada La verdad es que mis condiciones físicas No son aptas para caminar ni una cuadra Gente que andaba conmigo y no me quería acompañar Así que bueno Terminé enojada No todo es así No siempre, no todo es alegría Esta es la parte oscura Si me tuve que pelear con todo mi grupo de amigos Para llegar a este mirador Quiero que sepan que Valió totalmente la pena Llevamos de regreso Todos mis amigos se contentaron conmigo Cuando vieron ese mirador Pues se dieron cuenta de que valía la pena Así que ustedes muchachos Hay que puro darle y hay que llegar Después de haberme salido con la mía Y de mostrarle a todos ellos Lo maravilloso que era Este esfuercito Todo, toda la recompensa Que iban a tener Después de este pequeño esfuerzo Decidimos hacer una última parada A la laguna Arcoiris Lamentablemente el día estaba nublado Y no alcanzamos a grabarla Así en su máximo esplondor Esplondor Esplendor Ah Aún así fue un espectáculo Admirar este lago Que se formó hace 320 años aproximadamente Y esto debido a la erupción del volcán Yaima Que con su lava Represó las aguas de un estero Inundando parte de un bosque de notafagos De hecho Todavía se puede observar El resto de troncos carbonizados A través del agua cristalina de la laguna Que todo lo que está allí abajo No es más que el cementerio De un hermoso bosque Como ya la gente estaba cansada A este punto Decidimos irnos Ojo Que durante este día Pudimos alcanzar a hacer un par de recorridos más Como era el salto Truful Truful Y la laguna verde Afortunadamente Yo ya los había conocido La vez anterior Que fui al parque nacional con Guillío Así que si quieren que haga un video Concentrado únicamente En el parque nacional con Guillío Aquí abajo Yo me encuentro ahí abajo Y yo te lo hago Yo Tú lo que me pidas Yo te lo hago Sí chiquillos Llegó el día lunes Fuimos a cumplir con nuestro deber Y después Partida Nos devolvimos a Santiago Ya que teníamos los tiempitos Súper justitos El clima estaba bastante complicado Había lluvia 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 Pero yo ya tenía En mi mente Predestinado Hacer una pequeña parada En Coyipulli Y la lluvia No iba a ser un impedimento Finalmente Ya estábamos allí De pie Ante el magnífico Salto Chancagua Una caída de agua De unos 70 metros Aproximadamente Que destaca Principalmente Por su belleza natural Para poder acceder al mirador Solo tienes que caminar Unos 500 metros Desde el auto Y es totalmente gratuito Sin embargo Por la zona Hay un espacio Donde puedes estacionar Y acampar por tan solo 5000 pesos Esto fue nuestra última parada Yo tenía visto Algunos miradores más Pero debido al clima No pudimos llegar Esto fue todo Por el video de hoy Espero les haya sido útil Espero les haya sido entretenido Espero hayan podido Anotar todos esos datitos Por si tienen pensado O visitar la Araucanía Chilena Próximamente Hola a todos Por favor No olvides suscribirse Suscríbanse Porque no cuento suscribirse No olvides suscribirte Dame like si te gustó Dejarme un comentario Si te gustaría saber algo más Si hay alguna aclaratoria Si hay algo que tú sepas Que yo no sepa Y que me sea útil saber Me despido Chao chao La 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 la